La vida y el triste final de Rosy Mendoza María del Rosario Mendoza, nombre artístico Rosy Mendoza. Nacida el 6 de junio de 1940, es una vedette, actriz, bailarina y cantante mexicana. Durante las décadas de los 70 y 80, fue una de las artistas más taquilleras del género cinematográfico mexicano de comedias sexuales. Rosy Mendoza nació en Bicam, uno de los ocho pueblos yaquis en el sur de Sorona, México. Comenzó su carrera a mediados de la década de los 60. Comenzó su actividad artística cuando aún era un adolescente. Y poco a poco se fue haciendo un hueco en el mundo del espectáculo, actuando en los principales cabarets de la provincia mexicana. También apareció en famosas revistas mexicanas como Cinelandia, Cine Mundial o Siempre, entre otras. A finales de la década de los 60, su cuerpo se vuelve atlético y voluptuoso, contrastando con la delgadez de sus primeros años. Y se somete a una operación estética de su nariz que incrementó enormemente su belleza. El año 1964 marca su debut en el Teatro Lírico de la Ciudad de México, en el que alternó con figuras destacadas como Tintán, El Santo o Sergio Corona, entre otros. En 1968, ingresó al elenco del famoso cabaret El Capri, donde trabajó junto a figuras como Yolanda Tongulele Montes y la vedette argentina Zulma Fayad. La televisión la llamó y participa en varios programas como Sabadito Alegre con Paco Malgesto, en el que permaneció por varios meses. En 1970 trabajó con el comediante Adalberto Martínez Resortes, el tenorio cómico en el Teatro Blanquita. De allí siguieron muchas temporadas en el citado recinto, acompañadas de grandes orquestas, además de un ballet de 18 bailarines. Alternó con cantantes como Celia Cruz, Enrique Guzmán, Mike Lowry, Sonia López y Damaso Pérez Prado, entre otros. En ese momento fue contratada por la familia Vallejo para actuar en la caravana Corona, donde actuó de 1971 a 1982. La caravana Corona, de la familia Vallejo, estuvo conformada por grupos de estrellas del espectáculo que viajaron por todo México, y en el que actuó con grandes figuras como los polivoces, Juan Gabriel, Amalia Mendoza, los rebeldes del rock y otros artistas. En 1971 inició una exitosa temporada en el centro nocturno El Closet, donde compartió créditos con la primera vedette Olga Breskin. También incursionó en las fotonovelas de la época y grabó algunos discos. A finales de la década de los 70, ya era una gran estrella de cabarets y discotecas, convirtiéndose en super vedette o primera vedette. Dirigió el espectáculo Cabaret Terraza Casino, acompañada de la orquesta de Héctor Halal. Otros lugares donde trabajó fueron el Cadillac, el Rondinela, el Closet, las Galaxias, el Can Can o el Quit, entre otros. Representada por su agente artístico, la señora Lonka Becker, debutó en el cine en 1970 con el actor Gaspar Henein Capulina, en la película Capulina contra los vampiros. En 1973 participó en la película El sinvergüenza junto a Mauricio Garcés. En su carrera cinematográfica participa en más de 52 películas, con estrellas como Vicente Fernández, Andrés García, Jorge Rivero, Julia Alemán, Mario Almada, Ana Luisa Pelufo o Isela Vega, entre otros artistas. En el teatro de la comedia actúa en varias obras de teatro en las que fue dirigida por Óscar Ortiz de Pinedo, Rafael Banquels, José Díaz Morales y otros directores. Su primera obra teatral fue con los cómicos Emilio Brillas y Polo Ortín. Realiza una gira por México con la obra Elena para los miércoles, con Jorge Ortiz de Pinedo. Otra de sus obras de teatro más destacadas fue La locura del sexo, con Andrés García. En la televisión incursionó en las telenovelas, en 1979, en Yara, con Angélica María. También participó en el célebre programa de televisión Variedades de Medianoche, con Manuel Valdés. En la década de los 90 sus apariciones son esporádicas. En 1993 regresa al teatro Blanquita para alternar con la sonora matancera. A finales de la década le diagnosticaron cáncer. En 1999, Mendoza participó en el espectáculo de teatro Las Inolvidables de la Noche, con las también vedettes Amira Cruzat, Wanda Seux, Grace Renat y Malú Reyes. También fue modelo de fotografía de renombre y posó para fotógrafos como Nadine Marcova o Paulina La Vista o el famoso pintor José Luis Cuevas. Además de Cuevas, otros pintores han dado forma a su belleza, como Ricardo García Mora o Juan Buitimea, pintor perteneciente a la tribu Yaqui. En el año 2016, Rosy, junto a las vedettes Olga Breskin, Lin Mai, Wanda Seux y Princesa Yamal, es una de las protagonistas del documental Bellezas de la Noche de la cineasta María José Cuevas. El maestro Damaso Pérez Prado compuso El Mambo, la cintura de Rosy, en honor a su esbelta figura. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Rosy Mendoza. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.